Badir Derbez así reaccionó sobre la publicación que el día de ayer hizo el diario Basta donde al parecer Eugenio Derbez enfrenta problemas para poder tener contacto sexual con su esposa Alessandra Rosaldo ¿Qué opinas de esta publicación justamente de tu papá de que al parecer tiene problemas? Lo manejaban como un encabezado de impotencia sexual No, no, tú dime, tú dime, tú dime, ¿tú crees? Yo no creo, digo Exacto, ¿cuántos más Eugenio? Firmemente niega que su padre esté pasando por este problema de salud que muchos hombres actualmente viven No, pues ¿cuántos hijos más quieren? ¿Está bien papá entonces? ¿Qué? Papá, tu papá está bien, está en la salud de todo ¿Neta? Te pregunto, o sea en la salud Está gravísimo, está muy grave, está muy grave Este, estamos toda la familia rezando por él Estamos rezando porque, porque pues le, porque funciona en todo Sobre este mismo tema, cuestionamos a su hermana Aislin Derbez ¿Qué opinión te merece la publicación que hoy presentó un periódico? Donde decía que tu papá, bueno, a lo mejor tenía como problemas de impotencia sexual No, pues no sabía No tengo ni idea de qué me hablas Bueno, sí Por otro lado, los hermanos hablaron del rumor de que la vida de los herbes podría ser llevada a un reality show No, es más de ustedes el rumor que de nadie No, tu papá dijo que lo único que falta es un buen guión Pues dígale que me avise Que negociemos primero Ah, ¿de cuánto estamos hablando? Siento que de por sí nuestras vidas ya están, sí, demasiado públicas, ¿no? Pero, o sea, en una de esas brincares al INE puede que esté divertido Les funcionan las caras, ¿saben como dicen? Y acá pues hay mucho talento de esta parte de este lado Entonces capaz que estaría muy interesante Es puro choro, yo creo que nada más se los digo para darles algo, no sé Pero dijo que eran los Kardashian mexicanos Ah, dijo eso, no puedo creer Ahora somos los Kardashian, no, bueno Con imágenes de Giovanni Ver No, con imágenes de Enrique Núñez Te informó para la cuchara Gabo Cuevas ¿No te van a esa jovenkot?